El proyecto con la comuna Nosotros podemos apoyarlo con el levantamiento Porque también tenemos que ver la condición jurídica de esto Si nosotros tomamos los puntos de coordenada Y efectivamente son tierra del Estado Si podemos hacer todo ese tipo Si son de un presunto privado Nosotros no tenemos competencia jurídica En función al otorgamiento O digamos la adjudicación del terreno No sabemos si esta casita tiene el título Exacto